Este es Siloé TV por YouTube, Siloé Ciri TV por YouTube también y en el Facebook Siloé Visible. Estamos desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro de la Bandera. En este informe de riesgo, nuestro gestor ambiental de Tocabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Ayer no llovió, ayer sábado, Día del Amor y la Amistad no llovió. Energía normal, acuditos normal, alcantarol normal, el cable operando normalmente, como usted lo puede ver en sus pantallas. Un día que inicia con 23 grados centígrados, con tendencia al alza. La gente se prepara para los eventos torneos en el embalse del río Cañoralejo. Hoy, domingo 19 de septiembre del 2021. Siloé Ciri TV para el mundo entero por YouTube. Comienza a calentar más fuertemente el sol. Pero el Idaán sigue insistiendo que hay amenazas de lluvia. Y a veces se equivoca, a veces es certero, pero pues es parte de esa relación de la naturaleza con el hombre. Hoy es domingo 19 de septiembre del 2021. Recuerde que ayer se presentaron 34 fallecimientos por la pandemia. Por eso es de vital importancia que hicimos el tapabocas. Bueno, vamos a bajar un poco hacia el embalse para hacer unas tomas desde allá, desde el embalse del río Cañoralejo. Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, que nos dice que las quebradas están en su causa natural. Que el río Cañoralejo, que es este que estamos enfocando aquí, en su causa natural. Que las quebradas están en su causa natural. Reiteramos que el cable está operando normalmente, que hay energía, acudito alcantarillado. En el territorio, en toda la Comuna 20, más conocida como Siloé. Seguimos en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Vamos bajando de este cerro de la Virgen de Guadalupe, rumbo al embalse, al embalse del río Cañoralejo. Hoy domingo 19 de septiembre del 2021. Ya vamos hacia la quebrada contingente del cerro de la Virgen de Guadalupe. La quebrada contingente totalmente seca. Como ustedes la pueden apreciar. Y ya iniciamos el recorrido por el sendero del embalse del río Cañoralejo. Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Ya estamos en el embalse del río Cañoralejo. Vamos a ver las vacas. Hoy domingo 19 de septiembre del 2021. Con el cantar de los pájaros. Seguimos por el sendero. Y esta obra inconclusa. Que el Dazman no le da vía libre para que se termine pues con la continuación del puente. Que une las comunas 19 y la comuna 20 acá en el río Cañoralejo. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado. Ya nos dice que el menino no lo vea. Las vacas amarradas y en su corral. Temperatura de 23 grados. Ya 24 está marcando aquí el termómetro. Hoy domingo 19 de septiembre del 2021. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Héctor Fabio Espino Hurtado. Que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio. En caso de que se presenta alguna introsión de riesgo. O se presenta algún incendio. Con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Insistimos en esta obra inconclusa. El Zalman no autoriza para que se dé la continuación de la terminación de este puente. Está sobre el río Cañoralejo. Malos cálculos de los contratistas. Más plata invertida de la sobretaxa de la gasolina. Y obra parada por el Zalman. Visitando a la MUN a estas horas de la mañana. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. En Torojo Espino Hurtado. Vamos a revisarle pues los niches. Seguimos en este informe de riesgo. Estamos dentro del embalse del río Cañoralejo. Venimos de esa parte allá. Encerro de la iglesia de Guadalupe. Y vamos a grabar el río Cañoralejo. El cable operando normalmente. Energía normal, acudito normal, alcantarriado normal. Vamos hacia allá donde está el árbol. Que precisamente el lunes hace ocho días. Se partió. Se cayó una parte del árbol. Y que pone en riesgo a la comunidad. Que hoy sobre todo. Vamos a hacer el video. Vamos a hacer los videos. Que conocen con la gente allí. Porque es un riesgo. Y al Dama se le viene diciendo hace mucho tiempo. Para que corte totalmente el árbol. El árbol si es un verdadero riesgo. Ya llegamos aquí al río Cañoralejo. El río Cañoralejo. Hoy domingo 19 de septiembre de 2021. En este informe de riesgo. En este informe de riesgo. Nuestro profesor ambiental de Torreño Estino Hortado. Y vamos hacia este árbol. Que ustedes ven allá. Que está muerto. Está podrido. Y el Dama nada que viene a solucionar el problema. Ya están los videos ahí. La idea es que la gente no vaya a demandar la alcaldía. Porque la pata es de todos. Pero el Dama en esos. Débil. Porque para probar. Que se tumben árboles notables. Como el que se tumbaron. A que cortaron acá. Para hacer ese centro. Esos gnosis. Cuando a la vez acá tenían todo el espacio. Sin tomar ningún árbol para construirlo. Ahí se autorizan. Pero cuando hay que venir a hacer. El corte de los árboles. Por amenaza. Peligrosa en la comunidad novia. Este es el informe de riesgo. Nuestro profesor ambiental. De Torreño Estino Hortado. Que nos dice que. No hay ninguna novedad en el territorio. En cuanto a la parte física. A excepción de este árbol. Que vamos a enfocar ahora. Que es un peligro para la comunidad. Sobre todo la comunidad que. Hace deporte. Y que le gusta divertirse con los niños. Ya estamos llegando. Estamos a 100 metros. De. El registro de este árbol. La gente sigue ahí. En medio de ese árbol. Y corre en peligro. Precisamente por. Que ya se cayó. Parte del tronco. El día del lunes pasado. Afortunadamente no fue el domingo. Hace ocho días. Porque no había cazado. Heridos o muertos. Ahí ya tenemos el árbol. Que es el que está al fondo. Y este es el árbol. Que está muerto. Bueno. Aquí con los vecinos. Lo que vamos a hacer. Es tratar de. Hacerle fuerza. Para bajar este árbol. Que está muerto. Y hace más de ocho meses. Nosotros informamos. Sobre este tema. Este árbol. Que estaba muerto. Ahora ocho días. El lunes se cayó. Afortunadamente. No había gente acá. En el territorio. Si era caído el domingo. Ocho días. Había causado un accidente. Y la. Lo ideal es que la gente. No esté aquí. Porque este árbol. Se puede caer. En cualquier momento. Porque está totalmente seco. Lo. Bajaron este árbol. Para evitar. Y la idea. Es que la gente. No se haga aquí. Debajo de este árbol. Porque. Se puede caer. Señor. Doctor. Javier Espíritu. Usted que es el gestor ambiental. Hermano. Haga la gestión. Para que vengan. Y corten este árbol. Que es un peligro. Para la comunidad. Ocho. Bueno. Los vecinos. Tomaron la decisión. De. De tumbarlo. De tirarlo. De abajo. Para evitar. Que. Golpear a alguien. Pues. Y ahí está. Pues. Y se logró. Bajarlo. Árbol en peligro. Hoy domingo. 19. De septiembre. De 2021. Los vecinos. Lo acaban de tirar allá. Para evitar. Precisamente. Que. Un accidente. De la comunidad. Seguimos insistiendo. En este. Árbol seco. Por parte del DASMA. Que lo vengan a cortar. Lo más pronto posible. Y. Seguimos.